Buenas tardes, aquí estamos otra vez en San Miguel de Aiene con Alejandro viendo su primer huerto. Les voy a dar un ejemplo de temas, te voy a dar un ejemplo. Uno puede ser todos los tés que tú quieres consumir. Por ejemplo, puedes decir, me gusta mucho el té, yo como té diario, quiero manzanilla, quiero tonofil, quiero menta, quiero lavanda, que puede ser té también, té de limón, quiero stevia, quiero, lo que quiero es puro té vivo. Otro puede ser un huerto de jugos. Yo hago mucho jugo en mi casa y quiero keo, quiero esquinaca, todo eso. Eso puede ser. Otro tema puede ser los asiáticos. Este año hemos cultivado bastante el mibuna, mizuna, tachoy, pak choi o pak choi, la mostaza grande, morada. Otro tema puede ser italiano o mediterráneo, por ejemplo, jitomate, albahaca, romero, conmigo, berenjena, ándale. Lo recomendable, Alejandro, es que tú nos escoges un tema y vamos a ayudarte a robar tu caja. Ok, pues me encanta la idea de jugos. Me gusta, yo consumo mucho jugo verde. Ok. Me gusta esa idea. Y si se puede algo para un té, se me da mucho antes, pero jugo es la prioridad. Las etiquetas siempre es la mejor forma de aprender el nombre de todas las hortalizas. Esa es la espinaca roja, de vena roja, muy parecido al betabel. Y este va a ser betabel aquí, jugo arcoiris. Es muy importante eso. Yo tengo que comer el arcoiris. La nutrición es comer todos los colores. Si te comes solo un color, no vas a tener buena nutrición. Entonces él va a poder hacer su jugo fresco, diario. Va a tener que esperar dos a tres semanas. Estamos en época de calor, aquí en el mes de casi abril, casi estamos en abril. Vas a tener que mantener la humedad de estas plantas en estos dos meses que vienen. Y estas ollas, que es un método de mantener la humedad en el suelo, te va a ayudar mucho. Pero vas a tener que usar el mulch también. El mulch es una madera muy bonita que la vamos a poner como así, alrededor de las plantas. Este mulch va a conservar la humedad. Yo leí en algún lugar, varias veces de hecho, en varios lugares, dicen que la comida morada ayuda a combatir el cáncer. Esta piedra flota en el agua. Es porque tiene aire. Vamos a meter una capa de drenaje. Es mejor tener aire en esta capa. Hay rojo y blanco. El rojo, el rojo es de la lava, la piedra gris. Es como ceniza. Nos va a dar nutrientes donde más lo necesita. Este es mineral, un compuesto de siete suelos. La madera también es un ingrediente. Aquí hay un polvo de madera. Hay hoja, tierra de hoja. Es momento de trasplantar. Este suelo es que puedes hacer así. Súper compactarlo y luego se desborona. Y cada año hay que volver a poner el acolchado, la rugura también. El kale a lo mejor vas a esperar tres semanas mínimo hasta que realmente lo ves con hojas grandes. La espinaca la puedes comer en 15 días igual. Hoja betabel espera como un mes que sea como muy grande la hoja si no sufre el betabel. Y aquí no nos interesa cuatro betabeles. Nos interesa como la selga. Cuatro plantas que van a retoñar harta hoja betabel que Alejandro va a poder consumir hojas de betabel durante un periodo de un año. Y aquí está tu huerto. ¡Suerte! Gracias.